Hola, el meu nom es Juan Iván, pero todos me conocen como Giovanni. Yo andaba a ser un gran mag, pero em van fastiguejar en ventreure el primer Jock en el concurso de Nengs Max al 1.095. Vale, me voy a llevar un... ¡Esto! Bueno, te lo dejo porque no tengo dinero. Envai haber desconformado a un triste segundo Jock. El guanjador va a viajar per Migmon y va a sortir a totes les cadenes de televisión. Tres cartas, han todavía muchas. Quiero demostrar al mundo que soy un gran mag. Estoy buscando actuaciones por la zona de Castelló. Por eso grabo este vídeo, pero como no tengo ni idea del valenciano, he agafado y he traducido el texto con el Google Translate. Tricks que puedes hacer. Advert Rescue ¡Magic y May humans! ¡El Magic-Homo! ¡Estene preparado para la magia!